monstruos aquí ando con la nueva bici vamos a hacer el unboxing yeah boy hola todo el mundo soy daniel álvarez y vamos a hacer el unboxing de mi bicicleta bueno esta bicicleta obviamente es una scott y es una genius 950 la bicicleta que tenía anteriormente era una genius 730 que era una bicicleta 27 y medio y de mejores especificaciones porque no me compré la 730 en este caso pues simplemente no habían disponibles entonces pues decidí comprarme una 950 entonces vamos a ver cómo nos viene estamos muy ansiosos mientras preparamos las cámaras y topa mirar esta cosa porque una cosa es verlas en fotos los colores y otra cosa es verlas ya físicamente tan 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 bueno esto viene con maxis disector 29 por 2.6 bastante ancha la llanta tubeless ready manzanas sin cross santi que color es esto que mi altonismo que naranja naranja hay que asegurarse y viene con rotores de shimano rt30 que en realidad es una gama sencilla y dice que son para racing pad only o sea que no se puede usar pastilla metálica de poderse sí pero se va a desgastar mucho más rápido el rotor entonces si alguno lo tiene con pastilla metálica no importa el dropper dropper post dice que es un sin cross don cam dropper 2.5 viene 31 6 la caña y bueno no dice el recorrido pero supongo que es 120 y mostrico ayúdame ahí hay que sacar todo junto aquí bueno recordemos que el anterior que yo tenía en un modelo 2016 que tenía la suspensión de forma horizontal está vertical hay un vídeo donde habló de los beneficios pero vamos a profundizar otra vez en el tema y bueno antes de abrirla la montar el dropper para poderla poner ahí poner el manurio y hablar en detalle de cómo viene armada y con qué especificaciones que es lo que todos están esperando me imagino bueno cómo viene armada y si bueno primero vamos a ver el color pues como no sepa yo soy de altónico repito este café está muy complicado yo luego como un gris oscuro bueno la verdad es que está súper poderosa me gustan muchísimo los colores yo soy súper amante del negro me gusta mucho pero vamos a empezar en detalle bueno cómo viene armada la parte de adelante viene una fox 34 con fit grip tiene la palanca el twin lock en este momento no voy a entrar a ensamblarla ni hacerle detalles pues para dejar la lista para montar ya eso vendrán otro vídeo y ya veremos por qué viene manzana sin cross los frenos vienen unos shimano de leva mt200 que es la leva más sencilla que tiene shimano en un hidráulico que es la de altus con mordazas mt420 que también son las mordazas de cuatro pistones del altus o sea que ahí ya vamos a ver entonces listo viene con llantas maxis 2.6 las quiero probar para ver qué se siente pero pienso que son demasiado anchas 2.6 es muy ancho en las 27.5 plus van hasta 2.8 pueden ser 2.6 también vamos a ver cómo se siente y si no yo me atrevería a bajarle a 2.35 no sé lo veremos después también viene con manurio y pues componente sin cross se llama hickson 2.0 bueno tiene el dropper pues ya lo vemos que sin cross y aquí se va a poner interesante la cosa viene con el ramene x el ramene x el ramene x 1 x 12 entonces ahora la suspensión de atrás es una fox float de ps y bueno entonces todos están pensando marica daniel va a montar en el ram no ahí les dejo el próximo vídeo este es el unboxing y el próximo vídeo va a ser la customización de esta bicicleta que le va a cambiar esta bicicleta que le va a poner esta bicicleta así que pendientes para el próximo vídeo y